Hola, soy Flor y por si no era obvio, amo los musicales. Al fin me siento a hacer este video, ya lo sé, tardé mucho. En abril fui a Nueva York con el solo objetivo de ver todos los musicales que pueda. Básicamente dije, bueno, voy a gastar todos mis ahorros ever en esto. Y así es como terminé viendo 7 musicales. Como yo ya conocí a Nueva York, no era mi prioridad conocer las cosas más turísticas, aunque hice bastantes, estaba todo armado alrededor de poder ver todos estos musicales. Voy a hablar más sobre cómo comprar entradas y toda esa organización en otro video porque creo que no tiene nada que ver con esto que voy a hacer ahora, que es hablar de los musicales en sí. Porque aunque estaba vloggeando, cada vez que salía de uno de estos shows estaba tan emocionada que no decía nada coherente. Estoy... No, no puedo, no puedo, no puedo. Así que acá estoy realmente para dar mis opiniones de todas estas hermosuras. Empecemos por The Lion King. Porque es uno de los musicales que más reputación tiene, que mejor reputación tiene, digamos. Todo el mundo te dice que si vas a Nueva York y tenés que ver un musical, tiene que ser The Lion King. Porque, bueno, ya conoces la historia. Si no viste El Rey León, la verdad que... No sé, vivís en un termo sellado abajo de un iceberg, no sé. Por lo cual, aunque no sepas inglés, vas a poder entender y seguir la historia. Ese es un muy buen punto y además es muy posible que conozcas alguna de las canciones, como por ejemplo... Y tiene para mí una de las mejores canciones de Disney ever, que es... Y bueno, obviamente... Ok, me toca al mar, porque si voy a cantar todas las canciones de todas las musicales, pues vas a estar acá ocho filas. Bueno, cuestión. Ni les tengo que explicar de qué se trata. La historia es básicamente igual que la película. Es bastante fácil de conseguir entradas porque está hace un montón de años y aunque es muy solicitado, no es tan solicitado como los más nuevos, que ya les voy a contar. Me costó un montón sacar las entradas. Tenía muchísimas expectativas con este musical. Así que dije, esto me va a volar el cerebro. Pero no fue tan así. A ver, el primer número es una cosa impresionante. Es realmente todo el show impresionante. Tiene una escenografía increíble. Yo soy muy sensible. Obviamente que lloré en la primera canción en especial. Pero después es como que no me... Yo ya venía de ver algunos otros musicales. Y fue como que me faltó algo más todavía. Las canciones, el soundtrack, aunque tiene muy lindas canciones, en el escenario ahí como que no me llegaron a transmitir lo mismo. Los cantantes no me volaron la cabeza. No son canciones que hacen que la voz se luzca de una manera como en otros, por ejemplo, en Anastasia o Wicked. O sea, nada que ver. Acá es como más tranca. Entonces, para alguien que le gusta mucho escuchar las voces que se luzcan, este no fue tan guau. Y de hecho, a este fui con mis papás. Y fue como que... Es una lástima porque se llevaron una versión de lo que es la grandeza de Broadway en cuanto a la escenografía y el show y todo. Pero con las canciones... Yo creo que faltaba algo más. De todos modos, vale la pena. Es como que tenés que verlo. Yo sí me tuve la oportunidad de ir al backstage, al detrás de escena y ver todas las escenografías y los disfraces. Y es impresionante. No puedo mostrar nada de eso en YouTube, lamentablemente. Oh my God. Pero esto me lleva a decirles que para mí, tal vez, un mejor musical para que alguien se lleve una buena experiencia de lo que es Broadway y de todos modos siga entendiendo la historia, es Aladdin. Aladdin. Este musical me sorprendió. Fue el último que vi de todos los siete y la verdad fue como que... No puedo creer lo que acabo de ver. Estaba en el escenario encima como en fila cinco o seis por ahí, no sé qué. Y estaba tipo... Oh my God. Esto es impresionante. Hay algunas canciones muy conocidas, obviamente. A whole new world. Si no conoces esa... Hello. Acá yo sentí que el show era como a otro nivel. Los bailarines, todo era una cosa impresionante. No podía cerrar los ojos ni un instante. Mi personaje favorito fue el del genio. Es un genio. Es un genio. Bueno, ahí sí puede haber un problema de entendimiento, digamos. Porque habla mucho. Puede ser que no me esté funcionando este consejo que estoy dando porque si te podés perder un par de chistes que de hecho está muy bueno porque tiene como todo un monólogo que hace a la introducción de todo el musical y de hecho lo hace como relación a lo que está pasando en el momento, en el día a día. En un momento me acuerdo que tiró un chiste de dónde era. Dijo que era de Wakanda, o sea, crossover. Genial. Una de las cosas más increíbles de este musical, que por alguna parte de aquí lo dice, es la cantidad de efectos que tiene. Porque, nada, huelan cosas, aparecen llamas. No, no les puedo explicar. 84 ilusiones y efectos especiales. 84. Acá tenemos una muy linda página que explica cosas. Por ejemplo, en uno de los disfraces de una de las personas del cast que estaba bailando ahí atrás, había 1428 cristales de Sarovsky bordados o cosidos. No sé cómo explicar este musical. Es una explosión de colores y bailarines y canciones espectaculares y voces increíbles. Así que creo que este sería uno de mis top 3. Ay, no, no puedo, no puedo elegir. No puedo elegir un ratito, les juro que no puedo elegir. No me van a hacer eso. Ah, encima de todo, este fui medio de casualidad, así que me sorprendió más todavía. Pero como lo encontré con súper descuento, dije, bueno, ya fue. Voy a este. Les voy a hablar más de eso en el otro video, así que próximamente lo volveré a ver. Definitivamente, yes. Ah, además, el teatro este, que era New Amsterdam Theatre, creo que fue mi teatro favorito de todos estos siete. Nada, un dato ahí de color. ¿Con cuál seguimos? Bueno, vamos a seguir con tema Disney, Frozen. Este musical es nuevo, salió en este año, 2018. Y creo que cuando yo fui había salido, tipo, hacía, no sé, uno, dos meses, por ahí. Fue súper difícil conseguir entradas. Y estaban caras también estas, no las podías conseguir con descuento ni ahí. Pero valió tanto la pena. Obviamente que yo ya amaba las canciones y la película. Tienen un par de canciones nuevas, hay un par de cambios y están espectaculares, como que tienen más sentido con la historia. Fue una fiesta. En esta estuve en primera fila porque fue lo único que pude conseguir. Dije, mmm, me voy a morir de tortícolis. No, estuvo bastante bien. Y encima pude disfrutar todos los papelitos y las hojitas y la niebla que me caía encima. Y pude ver, esto es un dato muy asqueroso, pero impresionante. Cómo escupen los cantantes. Es impresionante cómo escupen. Creo que no me cayó nada a mí, pero se nota ahí de tan cerca como que, wow. Esa parte de las experiencias fue increíble. Pero aparte de eso, el musical fue muy bueno. Imagínense Let It Go siendo cantada ahí a dos metros tuyos como que, mi corazón. Ustedes imagínense, si vieron la película o aunque sea el video de Let It Go, toda la transformación por la cual pasa Elsa en esa canción y todo lo que va pasando alrededor de ella. Bueno, eso más o menos igual en un escenario, en un teatro, es magia. Porque decís, ¿cómo? Hasta el cambio de vestuario es una cosa increíble. Me encanta. Y Ana es muy graciosa. Muy graciosa. Ah, una cosa muy graciosa que pasó es que se ve que después del intervalo la actriz que hacía de Elsa tuvo algún problema y se fue y apareció otra. Y Ana lo primero que le dice es tipo, ah, estás muy cambiada Elsa. Fue muy gracioso. Se rió todo el teatro. Muy genial. Bueno, con eso vamos por concluida la sección Disney. Vamos a seguir por una que muchos pensarán que es Disney, pero en realidad no es Disney. Anastasia. Esta también fui casi de casualidad porque fue una de esas que dije, ah, bueno, si la consigo en rebaja voy. Y así fue. Y me recontra mega sorprendió. Qué bueno que fui a verlo porque me enamoré del soundtrack. Es una cosa increíble. No puedo creer que había vivido 23 años de mi vida sin escuchar este soundtrack. Además, la actriz principal, Anastasia, sigue siendo la misma que la que grabó el soundtrack que lo podés escuchar en iTunes o en... Lo cual es impresionante. Esa voz que ustedes escuchan en ese soundtrack es exactamente igual en vivo. Una voz impresionante que yo decía, no puede ser que no se equivoque, pero ni en media letra, ni en media afinación, nada. Perfecta. Me voló el cerebro. La historia también me encantó porque no había visto la película, no sé por qué. Después la vi y no me gustó tanto la película, como que ese tipo de animación no es mi favorita. Así que definitivamente el musical es 80 millones de veces mejor. No sé por qué la tapa es blanca y negra. Esto me molesta muchísimo. Pero bueno, en fin, esto, este musical vale mucho, mucho la pena. También lo volvería a ver. No sé qué decir, soy fan. Bueno, todos los actores, el que hacía de Dimitri también. Y los vestuarios, el vestido azul que tiene en una escena es impresionante. El rojo final también. Es divino. Ok, siguiente. Los estoy tirando al piso. Vamos a bajar un poco los niveles de emoción y voy a seguir con Chicago. Un clásico. No podía irme de Nueva York sin ver Chicago. O sea, es típico de Broadway. Aunque ya me habían advertido que tal vez no me gustaba tanto porque es, digamos, un poco viejo. La escenografía es antigua. A comparación de todos los que acabo de nombrar que tienen una escenografía, un show impresionante, este es uno de los más simples. Pero de todos modos, obviamente que conocía muchas de las canciones y fue como bastante épico verlas en vivo. Aparte lo vi con Gwen, mi amiga, que también era muy fan y la pasamos muy bien viéndolo. También unas voces impresionantes. Tal vez, sí, si no, si querés ver un show show no recomendaría este. Pero, también, Chicago, ¿verdad? Este también lo conseguí con súper descuento, así que es una muy buena opción. De todos modos, pude apreciar la simpleza en comparación a los otros. Era una escenografía en la cual los músicos estaban incluidos en la escenografía en distintas partes. Lo cual ya de por sí lo hacía distinto y los personajes a veces interactuaban con los músicos. Me pareció bastante divertido, no sé. En fin, no tengo mucho más para decir de este. Siguiendo esa línea de simpleza, vamos a ir con D.R. Evan Hansen. También es uno bastante nuevo. Salió el año pasado, en 2017, si no me equivoco. Y ganó todos los Tonys. Fue una cosa impresionante. Todo el mundo estaba hablando de este musical. Así fue como me recontra costó encontrar entradas también. A ver, no les quiero contar exactamente de qué se trata. Yo fui solamente conociendo algunas de las canciones que me habían gustado mucho. Y no quise seguir escuchando el resto del soundtrack para no arruinarme la historia. Y creo que hice bastante bien. Porque te lleva a un par de shocks. Y está bueno experimentarlos ahí, ¿no? En vivo. Por lo cual solamente les voy a contar que este musical se trata de este querido Evan Hansen. Que tiene muchos problemas sociales. No sabe comunicarse. Entonces la psicóloga le dice, escribite una carta hacia vos mismo. Día Evan Hansen. Diciendo como que hoy va a ser un buen día. Voy a poder hacer esto. Y solamente les voy a decir que estas cartas son la base del problema principal que pasa en este musical. Junto con otro personaje, otro compañero del colegio. Que también tiene muchos problemas psicológicos. Es un musical bastante fuerte. Con temas fuertes. Así que nada, sépanlo. No lloré. Pero... ¿Lloré? No me acuerdo. Lloré. No me acuerdo. Tuve más que nada todo el musical. Tipo... Oh my God. Estoy sufriendo. Pero de una buena manera. Es muy poderoso. Muy fuerte el mensaje que deja. Está muy bueno. Y es muy actual. Es una historia que muchos chicos hoy en día seguramente están pasando. Y se relaciona con redes sociales y todo con una campaña en relación a lo que pasa. No quiero decir nada más. Pero está muy bueno. Las canciones son hermosas. Hay algunas que son súper tristes. Pero a la vez hay otras que son muy graciosas. Tipo... Tiene una de las canciones más graciosas de todos estos musicales que les hablé. Que se llama Sincerely Me. Que es muy graciosas. La escucho 80 millones de veces. Así que lo que no tiene en escenografía y superproducción lo tiene en impacto emocional. Muy buena. Y por último los voy a hablar de uno de mis... Tal vez tengo que decir los favoritos. Y es... Wicked. Tal vez sea porque este musical lo conozco hace muchos años. Y soy fan de estas canciones hace mucho tiempo. De hecho hice un cover hace muchos años de Defying Gravity. La canción más conocida del musical. Una producción espectacular. Vayan a verlo. Entonces, como ya conocía esta historia. Me encantaban las canciones. Ya estaba llorando antes de entrar al teatro. Básicamente. Fue el primer musical que fui a ver de estos días que estuve en Nueva York. Y fue... Mucha emoción. Acá también tenemos una producción de escenografía impresionante. Con mayúsculas. Y las canciones son de esas que los cantantes te dejan con los pelos de punta. Porque son... No sé cómo explicarlo. También me pasó que decía... ¿Cómo puede ser que no desafinen pero ni media nota? Porque son canciones tan... Pero tan difíciles. Y las disfrutás tanto. Y tienen una emoción espectacular. Que me hizo llegar realmente al corazón. Así que este... Este musical lo... Lo súper, súper, mega recomiendo. Si no conocen esta historia. Es medio como un spin-off de The Wizard of Oz. El mago de Oz. Tiene mucha fantasía. Obviamente estamos hablando de magia. Estas son dos brujas. Elfaba y Glinda. O Galinda. Depende en qué momento de la historia. Es dramático pero tiene muchas ironías y momentos muy graciosos. Se trata básicamente sobre la historia de origen de esta bruja Elfaba. Que aunque estamos en un mundo de brujos y hechicerías. No es normal que tenga la piel verde. Así que eso le trae muchos problemas. Pero tiene un gran don. Tiene muchos poderes. Que va a aprender a utilizar y explotar. Y vamos a ver y juzgar si realmente es mala o no. Creo que van a hacer una película. No puedo esperar acá en esta película. Oh my god. Ok. En fin. Eso fue un resumen de la genialidad que fueron todos estos musicales. Que los vi en el transcurso de unos 10 días. Creo que estuve en Nueva York. Y además lo más importante de todo esto. Es que cuando estaba ahí sentada viendo todos estos musicales. Sufriendo, sintiendo, riendo. Fue como que esto es lo que me gusta. Quiero estar en ese escenario. Eso es lo que pensaba. Entonces cuando volví empecé a cambiar algunas cosas de mi vida. Y ahora estoy yendo más por este camino. Así que eso no tiene precio para mí. ¿Qué puedo decirles? En fin. Eso fue todo por este video. Espero que les haya gustado. Les haya servido. En especial si tienen ganas de ir a ver algún musical. Y no están muy seguros de cuál. Hay muchos otros que me hubiese encantado poder llegar a ver. Pero no tuve tiempo. Como por ejemplo Waitress. Ese me quedó en el tintero. Ya volveré. Pero bueno, dejo a hablar. Vayan a ver mis vlogs también en Nueva York. Y en relación a estos musicales. Bye. Nunca sé cómo traer a estos videos. Hacuna Matara. Es como hay que vivir. A vivir así. Aquí yo aprendí. Hacuna Matara.